La segunda mención Una persona que hace muchos años Comenzó con un deporte totalmente desconocido Para los vecinos de aquí de Villena Hablamos del deporte Kyo Kusinkai Llegó aquí a Villena de la mano de Néstor Gisbert, quien falleció En un fatídico accidente de tráfico Y dejando el legado del Kyo Kusinkai A Pascual y a José Antonio Y este es nuestro pequeño homenaje Para Néstor Gisbert Oh Señor Óyeme Sé que tú Siempre Escuchas Quiero Quiero Y por él Muestraré Tú Juntas Sálvalo 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 Es un bello ¿Qué es lo que? Eres Si me lo hubiera dado Dios El di initiated No vuelve a casa nunca más Yo soy mayor, moriré Trajame, dale amor Solo es un luchador Señor Déjale ser feliz Cuídalo, tráemelo Señor, mi amor Déjale ser feliz Déjale ser feliz Salmano 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 es el musical en el que hacía de Jesucristo ahora mismo está de gira con un musical de pequeño formato que se llama El Río de creación propia y bueno, es un artista que la verdad es que está labrando muchos éxitos en el teatro musical sin más quería pedir por favor que subiese a recoger el premio Ángel Gisbert junto a José Antonio Ferrandi el presidente de la asociación Sirikyo Kusinkai, por favor un fuerte aplauso para ellos y que suman por aquí por esta rampa de aquí, ¿de acuerdo? un aplauso muy fuerte bueno, José Antonio, quería hacerle unas preguntas sobre todo por la importancia de Néstor aquí en Villena ¿cuál fue su labor aquí? que nos contase su burro bueno, yo tengo que decir que aquí están han pasado 25 años y Pascual que está ahí y yo seguimos haciendo karate la semilla lo puso con solo 6 años aquí tenía mucho carisma Néstor nos marcó el camino y seguimos haciéndolo solo puedo decir que la gente que lo conoció hay mucha gente que lo conoció se acuerda mucho de él nosotros mismos porque estuvimos siempre con él y a partir de de su falta pues decidimos seguir el camino y siempre hemos estado en contacto pero ahora ha sido un momento muy gracias por lo que habéis hecho porque Villena conoce el karate y ahora seguramente conocerá los inicios de este karate hace muchos años con Néstor no sé si queréis si un aplauso no sé si queréis añadir algo más Ángel si nos quiere bueno, si queréis añadir algo más agradecer yo quisiera que Pascual subiera aquí un momento que tanto como yo Pascual debe estar aquí Pascual de Quena es el actual director técnico del gimnasio sabemos tenemos una implicación muy fuerte con la federación Diego Sinca y España él es seleccionador yo soy el que lleva la federación en este momento y esto pues ha ido con el tiempo implicándose a base de entrenamiento de estar en todos los sitios estar en Japón en todos los países de Europa y bueno nos conocen algunos saben lo que hacemos igual que todos los deportes minoritarios pero bueno yo creo que es cuestión de esto esta gala es para eso para que nos conozcáis y sepáis que como nosotros todos los deportes estamos para recibir a todo aquel que quiera practicar muchas gracias ¿Quiere añadir algo más por? ¿Quiere añadir algo más por? yo creo que lo ha dicho ya prácticamente todo José Antonio y en fin pues dar las gracias a Bora a Laura y en fin que muy emotivo quedó sin palabras gracias aplausos Gracias.